...Chanito de la US, Departamento de Guitarra, así es, vamos con el Torrente de Mezano. Torrente de Mezano, desde la casa local de Churubé de Natal, fiestas patronales. La salida es buena para escuchar a otro de los artistas, renombrado, el caballero de la décima. Hablamos de Alexis Omar Castro, por República, la campeona. Muchas gracias, hecha, ¡ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Muchas, muchas, de nuevo! ¡Hechas! ¡Chanito! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Oiga la morena bella! ¡Ah, na, 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 na! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! ¡No digas que no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! ¡Pobrecito yo! Yo te pregunto, Dios mío, ¿por qué unos tienen bastante y otros sufren tan constante con los bolsillos vacíos? El rico con poderío y actitud prepotente Y condición depudiente tiene al pobre de basura Yo pregunto a las alturas ¿Acaso el pobre no siente? ¡Esta! ¡Oiga! Camacho, a ver si nos trae agua acá a la tarima, por favor Un cántaro de agua No, agua que no sea fría, que esté tibia ¡Eh! De la pluma ¡Voy, chinito! ¡Voy, chinita! El hombre que va representante por Puerto Bebillo El asupente Julia Pardo ¡Eh! ¡Oiga, la morena linda! ¡Yo me voy, me voy, mañana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Morena! ¡Si usted me quiere! ¡Si usted me quiere! ¡Yo me la llevo! ¡Morena! ¡Si usted me quiere! ¡Si usted me quiere! ¡Yo me la llevo! ¡Morena! ¡Vámonos ya! ¡Morena! ¡Vámonos ya! ¡Que ya yo tengo un rancho nuevo! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡No cabe la menor duda de que en la vida el dinero al nivel del mundo entero nos brinda valiosa ayuda! Todo el que al dinero acuda obtiene felicidad ¡Complamar, compromistad lo tratan con distinción consigue la salvación y lo llaman majestad! ¡Oye, qué bien, Kike! ¡Vamos! ¡Echa! ¡Oye, señorito! ¡De aquí para allá! ¡Y de allá para acá! ¡Au! ¡Vamos! ¡Echa! ¡Au! 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 ¡Oiga, morena bella! ¡Ay, mi vida, no digas que no! ¡Ay, mi vida, pobrecito yo! Mi morena se puso brava, ¿y ahora qué hago yo? Yo me pregunto por qué, yo me pregunto por qué, aquel que fue pobrecito, cuando rueda en un carrito, ya no mira al que va a pie. El rico al pobre lo ve, como si no fuera gente, y el rico indiferente, para que siga a su lado. Y me pregunto intrigado, ¿acaso el pobre lo es gente? ¡Oiga, morena bella, yo me voy, me voy mañana! ¡Ay, ay, 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 remaleante y bandolero pero en cambio si un ratero viste de saco y corbata no importa que sea una rata traficante o criminal le dan un trato especial sólo porque tiene plata y ya yo quiero que nos traigan agua por favor gracias 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 agradecido Yo me voy con ella Muchachita de mi vida Mañana Yo me voy mañana Y mi vida Por la mañanita Aumenta su economía El rico con burocracia Es porque la democracia Solo existe en la teoría Y el pobre cada día Del rico es más dependiente Y el rico indiferente No valora su labor Yo te pregunto, señor ¿Acaso el pobre no es gente? ¡Qué belleza! ¿Qué será de Eliezer Rodríguez? Oiga la morena linda Oiga la morena bella Yo me voy Me voy mañana Morena si usted me quiere Morena si usted me quiere Voy, chenito, voy Oiga la morena linda Yo me voy Y me voy mañana Oiga la morena linda Oiga la morena linda Se compra con el dinero Toda clase de juristas Abogados penalistas Del instinto más severo Cualquier negocio primero Para hacerlo formidable Es joven recomendable Tener dinero abundante Para que a cualquier maleante Se le trate de honorable Oiga que bien Kike Jotan Agua Hágame ya con mano Hágame ya con Au, au, au Echa, echa Oiga la morena linda Oiga la morena linda Oiga la morena bella Ooooo A mi vida Ooo A mi vida pobrecito yo el pobre es muy desunido el pobre es muy desunido no se ayuda al parecer y siempre le gusta ser leña del árbol caído y si un pobre es muy desunido llega sin riesgo en su ambiente pues se porta indiferente al pobre lo trata mal porque no lo trata igual al caso el pobre no es gente que bien Alexi que bien rájete yo roniendo soy el viejo cutarrú hola chemito hola chemito demuestre que usted va porque va con julio apardo carlos lilastra saludos en aguadulce que belleza todo aquel que tiene plata se burla de la justicia sin dejar una malicia de que roba o de que mata al rico siempre se trata con todas las garantías al sol al pobre solo se envía de bruces a la prisión a dormir en un cartón sin ninguna garantía caballera 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 que bien, bien, bien ahí están los artistas ahí están los trabajadores en esta versificación por los 720 m de república la campeona a ver a ver describo los charitos a luz próximo char de Puerto Rico de Parita